Una voz que nos diga que aún el agua podemos salvar, una voz que nos dé esperanza y nos permita por fin de las cunas este mundo sembrar. Una voz unida, otra voz hará que nos escuchen más. Y si todos los niños del mundo pudiéramos hoy cantar, como lluvia nuestras voces se oirían al cantar, es el agua la vida y la vida debemos cuidar. Es por el agua, cuidemos el agua, es ella quien nos calma la sed al caminar. Y en el agua también donde vemos los peces nadar. Hoy yo canto esta canción y contigo somos dos, si quieres ser un amigo del agua une tu voz. Un amigo del agua sabrá cuidar los bosques sin temor Porque allí nace el agua que es pura y limpia como una canción Y al cuidarlos con su voz, nace un día más o dos, días llenos de una vida mejor Un amigo del agua sabrá una gota siempre defender Y al cerrar una llave sabrá que otros nunca tendrán sed Y manantiales y manantiales de agua fresca Y manantiales de agua fresca, gota a gota nacerán Manantiales de agua que al mundo reverdecerán Es por el agua, es ella quien nos calma la sed al caminar Y en el agua también donde vemos los peces nadar Es por el agua, cuidemos el agua Hoy yo canto esta canción y contigo somos dos, si quieres ser un amigo del agua une tu voz Gracias por ver el abiertzo Abó